Estos se estiran y se estiran, ahora voy a cruzar mis pies, este pie de camas de cubierta, 1 y aquí, 1, 2, 3, exacto, y tras el cuerpo, con estos dos pies se van a cruzar mi buena salud, entonces ya tengo 2 vuelves, hago 1, cruzo, hago 1, cruza, y cruzo, exacto. Bueno amigos, espero que les haya gustado. Gracias. 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 Gracias.